Los hijos únicos tienen dificultades para integrarse a los centros educativos, por ello es necesario que los padres de familia acompañen a sus pequeños durante todo el proceso de su formación, para que se sienta cuidado, amado y así fortalecer su autoestima. Bueno, en esta etapa que los niños están, porque tenemos niños de 3 y 4 añitos y también de 5 añitos, es una etapa fundamental para que se puedan ubicar en un entorno espacial, así como también adquirir nuevos conocimientos, pero a través del juego. A esta etapa los niños solamente juegan y a través de eso ellos van adquiriendo cada vez sus aprendizajes. Los juegos van a ayudar a los pequeños en lo que es su aprendizaje. Por ejemplo, en lo que es matemática, espacios, cantidades, colores, formas y en lo que es comunicación también podemos ver los posicionamientos, las lateralidades. De esta forma los niños van a aprender a escribir y también a leer y eso les va a apoyar bastante en lo que es el desarrollo de las habilidades mentales. Estas habilidades mentales les van a apoyar porque van a aprender más rápidamente lo que son las matemáticas y la comunicación. Mediante los juegos se fortalece el proceso de interacción social. Los niños aprenden a socializar, ordenarse, equilibrarse y disciplinarse. Sumado a ello, el constante desarrollo en el que se encuentran permite mejorar su aspecto psicomotor, reconocer colores, dimensiones, conceptos espaciales, identificar izquierda o derecha. El módulo recreativo permite superar estas dificultades. En nuestro colegio particularmente el problema mayormente tal vez es de la sociabilidad, que los niños por primera vez vienen a un centro escolar y aprenden a socializar. Y tal vez porque proviene de padres que hay algunos que tienen hijos únicos, están aprendiendo a socializar. Esta manera de los juegos les va a apoyar bastante a ordenarse, a ser disciplinados, subes primero tú o tú, yo primero voy a jugar. Y eso les va a ayudar bastante a equilibrar su parte social. Ahora, en lo que es el aprendizaje todavía ellos están en un constante desarrollo. Por ejemplo, hay niños que tal vez les dificulta saltar, correr o identificar su derecho, su izquierda, como son pequeñitos. Esos son los problemas que se han identificado mayormente. Y este equipo, este módulo que estamos adquiriendo les va a apoyar bastante a superar esa vida. Esta institución educativa también ha implementado el paradigma pedagógico sanmatiniano, afianzando valores mediante el área pastoral, que permite una formación ético-moral, con actividades psicopedagógicas, talleres desde nivel inicial hasta secundaria, complementado con una calidad educativa integral a cargo de 19 docentes en todos los niveles educativos. Sí, a los padres de familia, con los padres de familia siempre estamos en constante comunicación, ¿no? Ellos tienen charlas semanales en las cuales se les está indicando cómo conducir al niño, ¿no? Es tanto en la parte social, biológica, psicológica, de tal manera que los niños sepan que no es el único ser en el entorno y que están también los demás y que les pueda favorecer también para su aprendizaje, su interaprendizaje. ¡Gracias!